Haga agosto y nuestro festival de verano ya está, junto con el Instituto Distrital de Turismo queremos invitarlos a este gran recorrido, a que conozcan esta hermosísima biblioteca nuestro Parque Metropolitano Simón Bolívar y finalizaremos en un hermoso Jardín Botánico ya saben, está la invitación, no se lo pueden perder Durante este recorrido podrás conocer la Biblioteca Virgilio Barco reconocida como una de las obras emblemáticas del arquitecto colombo francés Rogelio Salmona en la cual desde lo alto de su estructura se puede apreciar la figura de un caracol También podrás conocer el Parque Simón Bolívar, pulmón verde de Bogotá ya que este posee a su alrededor una extensa laguna y un inmenso campo de árboles llenos de tranquilidad es también un escenario de grandes eventos culturales de la ciudad El último recorrido termina en el Jardín Botánico, uno de los atractivos turísticos de Bogotá donde podrás disfrutar de un aire natural, especies florales y caminar por unos bellos senderos y conocer más sobre el universo natural instalado en nuestra Bogotá, que tiene mucho que contar Recuerden que nuestros recorridos van a ir en todo el mes de agosto a nuestro festival de verano ¿Dónde? ¿Dónde se van a poder inscribir? Muy fácil, desde nuestro link o nuestro WhatsApp web 320-488-1022 Y no se pierdan, ¡Viva una gran aventura en nuestra hermosa Bogotá!